Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver Este video es obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar Cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor Y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso He diseñado para ti Si quieres más información Escríbelos al número que aparece en el video ahora mismo Nuestro querido hermano Michael Carpiadosa O Carpiadosa ¿De dónde vendrá ese apellido de Michael? Yo tendré que preguntarle a Michael ¿Cuál es el origen? De ese apellido Carpiadosa Está en su pic el hombre Está en su pic Está en su ¿Cómo es? En su pic, en su prime Aquí está Sócrates Saludando al mundo Papi, saluda ahí Saluda al planeta, papi Ay, señor mío Señores El hermano Michael Ten su pic Están sucediendo muchas cosas Favorables para él Y es una bendición De Dios Esto En estos días vi un video de Rebekenda Que puso Rebekenda De algo que él dijo hace dos años atrás Algo que Literalmente Para la persona que tenemos mucho tiempo en la iglesia No es una novedad Pero para las personas Que tienen poco tiempo Se podría interpretar Y ver esto Hasta como una Hasta como una profecía Se podría interpretar Porque Literalmente El tipo Dijo lo que todos sabíamos Que iba a pasar Con este movimiento De los Rabacucu Que es exactamente Lo que está pasando ahora Vamos a ver Lo que él dijo Vamos a analizarlo Venimos aquí Uop Ustedes ven ese movimiento De Rabacucu Ellos van a ir cayendo Uno a uno Así Siendo un mundano Para miles de gente En mi país Yo he visto lo más santo caer Y yo seguí con mi mundanalidad De pie en Cristo Eso Obviamente Cuando él está hablando De mundanalidad Lo dice de forma Sarcástica ¿Verdad? Como que Yo soy el mundano Pero Pero yo estoy aquí Todavía en el Señor Ustedes son De que lo más santo Y los escándalos Que ustedes Generan y causan Son increíbles Ustedes viven metidos En un escándalo Metidos en un show ¿Me entiendes? Y no solo dijo Cómo es que va a caer Uno a uno Sino que también Describió De qué manera Pan Pan Descrédito Adulterio Descrédito Adulterio Es lo que hemos visto En estos días Pecado Casi Casi Mente Tú el que Vive atacando Y persiguiendo Con la vara Que mide Lo miden a él Ok ¿Me entiendes? Más Más que verlo Como digo Una profecía Eso es ¿Cómo se llama esto? Trayectoria O sea Cuando yo Identifico La trayectoria De algo Cuando yo digo Sé calcular Y digo Esto salió así Por lo tanto Esto va a caer Aquí en tal punto Aquí Hasta aquí va a llegar Y va a caer En este lugar Cuando yo sé Cómo calcular eso ¿Me entiendes? Ya yo lo entiendo Y lo interpreto Inmediatamente Y fue lo que él vio Y todos Pudimos ver Eventualmente Eso iba a pasar Todo aquel Si yo que tengo La vida entera En la iglesia Me pongo a ver Que el hermano Fulano Vive Predicando De que el pecado Adulterio Que yo que yo Cuanto Vive De que atacando Fuertemente el pecado Y dos años después Cae en pecado Entonces ya yo sé Y eso se repite Ese patrón Se repite varias veces Ya yo sé Que ese tipo de persona Que vive presumiendo La falta de los demás Tiene un viaje De lío Dentro de ellos Y tarde o temprano Caen ¿Sabes qué? ¿Qué indica? ¿Tú sabes lo que indica eso? Ese constante ataque Ese constante ataque De gente A la moral de otro O a la vida espiritual de otro Cuando alguien Exige mucho moralmente De otra persona Es porque tiene Un carácter débil Cuando tú ves a gente Que te están exigiendo De que una santidad Y una perfección Que ni ellos mismos cumplen Es porque tienen Un carácter débil Y flágil Esa gente Tienen unos problemas Que hay que asustarse Por eso a mí me asusta Ver la gente Que presume Mucha santidad Y que no sabe Mostrarse vulnerable Me asusta Porque no sé Qué tipo de conductas Ocultas puede tener Ese tipo de persona Todo aquel Que vive presumiendo Una super santidad Una super unción Termina en lo mismo En escándalos Escándalos Vergonzosos Que desacreditan Su persona Y desacreditan Lo que él representa Sea cristianismo Sea lo que sea Que él represente ¿Me entienden? Yo conozco Predicadores Que dan pilas De palos Predicando Después te dicen Restaura Te levántate Yo te quiero Diferente Todo el que te tilda De mundano De destructor De perseguidor Lo próximo que viene Es su caída Ustedes ven ese movimiento Eso es así La Biblia lo dice Con mucha claridad La Biblia Eso lo dice Con muchísima claridad La Biblia dice Lo voy a buscar aquí El proverbio exactamente Que antes De la caída Viene La La arrogancia La altiveste Espíritu Vamos a ver Que proverbio es ese Antes de la caída Antes de la caída Míralo aquí Lo dice Señores Míralo aquí El orgullo Va adelante De la destrucción Y la arrogancia Antes de la caída Es mejor vivir Humildemente Con los pobres Que compartir El botín Con los orgullosos Ese Ego Que te causa El tú lograr Ser más santo Que los demás Como tú entiendes Porque tú te has guardado En santidad Porque tú te viste De esta forma Porque tú aceptas Aquello o lo otro Lo único que produce Es orgullo Orgullo religioso Y te convierte Y te convierte En un arrogante Te convierte En un arrogante Por eso El Goldie dice Que él quiere Que su mamá Resucite Para él preguntarle ¿Qué fue lo que tú Pariste? Porque yo soy un Senso Brenna Yo soy Arrogancia Eso es Arrogancia ¿Me entiendes? Y antes De la destrucción Está eso El orgullo El orgullo va adelante El orgullo va adelante Es por eso que Todas esas personas Que usted ve Presumiendo Una super santidad Una super perfección Una que si yo que Terminan en lo mismo Terminan en desastre En desastre Si algo yo tengo Que aplaudir Del joven Junior Ponciano Es que él Dentro de su Dentro de Todas las cosas Que ha hecho Supo en un momento Determinado Mostrarse vulnerable Supo mostrarse Vulnerable Y escribió un libro Confesando su Vulnerabilidad Y ya ahí Prácticamente Se salvó De 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 esta maldición Que le cae a los Arrogantes De esta maldición Que le cae a los Orgullosos De esta maldición Que le cae a los Que presumen Una vida De perfección Y de Y de una supuesta Rectitud Que solamente existe En su imaginación En el momento En el cual Están detrás De un púlpito O sea Hay gente Que deberían Vivir con el púlpito Pegado Alante de ellos Amarrarse el púlpito De la barriga Porque si ellos Vivieran Si ellos vivieran Si ellos vivieran Como ellos Son Cuando están detrás Del púlpito Fuera excelente Sus esposas Se lo agradecerían Sus hijos Se lo agradecerían Pero ellos Solamente son Ellos solamente son Lo que ellos Presumen ser Cuando están detrás De un púlpito Después del púlpito Se transforman Se convierten En otro En algo muy desagradable Así que ¿Cuál es la reflexión Que siempre les doy Que les repito Constantemente A mayor presunción Mayor escándalo A mayor presunción Dique de unción A mayor presunción Dique de santidad A mayor presunción Dique de conocimiento A mayor presunción Mayor escándalo Mayor escándalo Sométete a la disciplina De Cristo Y mantente humilde Bajo perfil Callado Tranquilo Que la gente Piensa lo que Quiera pensar de ti Lo que importe Lo que Dios Piensa sobre ti Y Dios Verdaderamente sabe En que tú Estás verdaderamente Si tú Verdaderamente Estás en él O tú estás En otros asuntos El que verdaderamente Sabe eso Es el Señor Así que vamos a actuar Con prudencia Y con sabiduría Familia Vamos a actuar Con prudencia Y con sabiduría Suscríbete a este canal Mantente activo A todo este contenido Dios te bendiga De manera muy especial